Bueno, habíamos visto en la clase pasada el modelo de Monof que tiene esta fórmula, que dice que Mio es igual a Mio Max por S sobre S más KS pero la verdad es que no es un modelo muy original que digamos, porque es una binocopia del modelo de... que dice que la velocidad es igual a Mio Max por S sobre S más KM y este tampoco es tan innovador, porque también es una copia de cuál? ¿Qué dice el modelo de LACMIR? Que el porciento de ocupación de una superficie de carbón activado o cualquier otra es igual a la cantidad de carbón activado en la concentración que tienes más la concentración, más una constante Aquí vemos una pequeña cosa Este porciento de área, este porciento de área, ¿en qué unidades está? El porcentaje, ¿no? Eso significa que cuando tengo 100% es igual a 4, a 1 Eso significa que entonces, mi ocupación máxima ¿Mi ocupación máxima es cuándo? 1 Y si es 1, ¿para qué lo pongo? Pero son prácticamente idénticas, ¿no? ¿Y cómo se comportan gráficamente todas y cada una de ellas? Vamos a comenzar, vamos a hacerlo sobre esta que fue la que se hizo en el resultado de matemático más ampliamente Dice que si tenemos aquí en el eje de las X el sustrato tenemos el sustrato aquí y aquí tenemos la velocidad de la enzima vamos a poder nosotros ver que la enzima va a alcanzar una velocidad máxima y no va a poder sobrepasarla y que cuando no hay sustrato, pues la enzima no trabaja Entonces, esto pasa en 0.0 y que esto se va acercando de esta manera hasta que se acerca científicamente a la velocidad máxima ¿Y qué pasa cuando tengo la mitad de la velocidad máxima? Bmax entre 2 ¿Este valor específicamente cómo se llama? Ese es Km Ese es Km Y curiosamente, si yo me voy hacia atrás ¿Es Km qué va haciendo? Es una concentración de sustrato, ¿no? Entonces, si yo me voy a esta distancia pero ahora hacia atrás, esta misma distancia aquí sería menos Km lo que yo voy a observar lo siguiente que esto pasa en 0.0 pero al momento de que me voy a los negativos va a ser historiográficamente Y una vez que he pasado Km negativa una vez que ya he sobrepasado el valor de Km negativa del otro lado, hace esto Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto es una hipérmola con giro y esta es su hermana malvada la que nunca grafica y nunca va a necesitar ¿Por qué? Porque es una concentración negativa de sustrato Entonces, nada más nos quedamos con esta parte ¿No? Entonces, si es una hipérmola con giro se puede linealizar porque es una de las pónicas y todas las pónicas pueden ser linealizadas de alguna u otra manera Eso es de importancia por eso las estudiaron tanto en métodos numéricos Entonces, ¿cómo la hago para linealizarla? Digámoslo así Todas y cada una de ellas tiene esta forma Y es igual a A Bueno, vamos a poner la minúscula A por X sobre X más B ¿Sí o no? Todas y cada una de ellas donde nu max va siendo A la velocidad máxima el 1 va siendo la A esta es la X esta es la X la constante, constante y constante de aquí va esta ¿No? Entonces, ¿cómo la hago para determinar ¿Cómo la hago para determinar el rango y el dominio de una función así? Para saber su rango y dominio de esa cosa necesito que saber conocer primero ¿qué? Sus asíntotas, ¿no? Para conocer sus asíntotas ¿Qué hago? Despejo a Y y despejo a X y si tiene asíntotas este, salen del denominador eso significa que entonces una asíntota debe de ser de aquí de X ya está despejada a Y entonces X más B debe de ser distinto de de 0 entonces X debe de ser distinto de menos B entonces cuando el sustrato cuando el sustrato tiene tiene exactamente la concentración de menos B que en este caso va siendo KS o KM como estamos con mi carisma entero vamos a decir que es KM entonces cuando estoy trabajando con el menos KM aquí es donde está la asíntota este, disculpe cuando tiene una hora de libro me lo podemos contar porque pues si quieren al ratito más dos veces al temprano bueno este acá un infarto para las 7 y para las 7 igual gracias por ver bien ahora nada cierto ahora lo que sigue es este despejar X ¿no? entonces todo lo que para despejar X este pasa multiplicando y queda Y por X más B es igual a AX ¿no? entonces despejando queda XY más BG es igual a AX este pasa por acá y este para allá entonces queda XY menos AX es igual a menos BY entonces el factor común aquí la X que multiplica a Y menos A y esto es igual a menos B por Y despejando aquí esto que estamos multiplicando pasa dividiendo y tengo que X es igual a menos B por Y sobre Y menos A entonces desigualando el denominador con 0 voy a tener que Y menos A debe ser distinto de 0 entonces Y debe de ser distinto de A y aquí es donde está la otra así total ¿y quién hará A? la Miu Max o la B Max donde A es B Max o Miu Max dependiendo ¿no? estamos trabajando igual a este o KS acá me va a ser negativo entonces eso significa que ya de los ejes coordenados entonces tengo aquí el sustrato aquí tengo la velocidad entonces dibujando las las asíndotas esta es la velocidad máxima esta es la velocidad máxima y esto es menos KS y entonces es por eso que les dije que esto es una hidráulina con K ahora lo que sigue es linealizarla gracias